Segundas dosis. Esta es la última semana de consolidación de las segundas dosis. Como había mencionado Guillermo, el mes de agosto se caracteriza en conseguir consolidar las segundas dosis. Habíamos dicho alcanzar 1.500.000, lo conseguimos, pero dijimos, al término del mes de agosto tenemos que llegar a 1.800.000 personas con dos dosis. Podemos conseguirlo. ¿De qué manera? Fíjense los cambios que tenemos. Con Sputnik vamos a mantener hasta el 26 de mayo, con AstraZeneca, todas las personas que recibieron la primera dosis hasta el 15 de julio. Recuerdan que era hasta el 30 de junio. Ahora sí aumentamos todas las personas que recibieron su primera dosis hasta el 15 de julio. Con Moderna también aumentamos. Recuerdan que era hasta el 16 de julio. Hoy estamos anunciando que todas las personas que recibieron Moderna hasta el 31 de julio pueden recibir esta próxima semana la segunda dosis. Y Pfizer vamos a volver a los rezagados, aquellas personas que no pudieron acudir previamente. Entonces todos los que recibieron la primera dosis hasta el 28 de julio, que fue el último día donde se recibió la primera dosis. El lunes 30 de agosto, terminación de cédula del 0 al 3. El martes 31 de agosto, terminación de cédula de 4 a 6. El miércoles 1 de septiembre, terminación de cédula de 7 a 9. Esta semana próxima nos dedicamos hasta aquí. Va a ser la agenda. ¿Pueden haber novedades? Claramente sí, porque vamos a tener llegadas de una buena cantidad de dosis, que la confirmación obviamente nos van a dar las autoridades, y que posteriormente a través de ustedes vamos a reagendar lo pendiente. La siguiente, por favor. Recordarán que era solo para Pfizer. Hoy agregamos segundas dosis vacunadas en el exterior, AstraZeneca y Moderna. Todas las personas que recibieron su primera dosis en el exterior, ya sea AstraZeneca o Moderna, van a poder acudir a los vacunatorios. Y para eso, lo que pedimos es la inscripción en el apartado donde dice vacunado en el exterior, y después deben hacer la consulta en el registro, porque si ahí está habilitado, ya pueden acudir a los vacunatorios justamente habilitados para estas personas, para que puedan recibir la segunda dosis, ya sea de AstraZeneca o Moderna. Lunes 30, martes 31 de agosto y miércoles 1 de septiembre. Esto es muy importante, porque de esa manera también estamos cumpliendo con la deuda pendiente de todas estas personas que recibieron su primera dosis en el exterior y que no han podido aún, porque estaba restringido a los que recibieron Pfizer, hoy agregamos también AstraZeneca y Moderna.